¡Buenos días biciclistas! Bienvenidos una semana más al canal Forraor Writes. En el vídeo de hoy estamos en un nuevo episodio de análisis de trialeras. Y es que hoy os traigo a analizar una de las trialeras que más me gusta de Coixerola, top 3 o incluso la que más me gusta de toda Coixerola. Se encuentra en la zona de San Felido y Obregat, Molins de Rey, y os dejo tracks en la descripción. ¡Vamos allá! Alforraor, analizando, tri, tri, trialeras. Alforraor, analizando, tri, trialeras. ¡Vamos, vamos allá! En esta trialera, que en Estraba la encontraréis como Curriol Daloncla, más bien Trialera Daloncla, que en castellano es Trialera del Tío. Pero bueno, no sé a qué se debe ese nombre, pero me gusta mucho esta trialera. La vamos a dividir en dos partes. La primera, una zona con más curvitas, y la segunda más recta. Y lo que me gusta de esta trialera, que como estáis viendo en imágenes, tiene tramos técnicos y me llevo felicitaciones. Porque la verdad que esta trialera no es ni fácil ni difícil. Me vengo a explicar. Aquí os dejo un flashback, como vengo a hacerla otro día, bastante más rápido. Las imágenes que estáis viendo son de la primera vez que la hice, que me la enseñó el señor David, que es el que veis en las imágenes de antes. Y yo iba haciendo la chinochana despacito, y he decidido poneros este vídeo, porque es donde creo que mejor se van a apreciar las imágenes de toda la trialera. Pero que sepáis que se puede hacer mucho más rápido, y es donde realmente está la gracia de esta trialera, y por lo que me gusta tanto. ¿Por qué me gusta tanto? Aquí en este primer tramo, es un tramo con más curvitas, que vamos siguiendo un poquito de surco, y hay algunos giros de 180 grados que nos cortan la velocidad. Pero lo bueno que tiene es que el terreno es muy favorable, es tierra compacta, y hay pocas rocas. Y las pocas que hay forman unos pequeños escaloncitos, tramos técnicos, que son de gran utilidad para elevar esa adrenalina, ya que los podemos coger muy rápido. Y efectivamente lo que me gusta es que hay tramos técnicos donde no requieres de gran habilidad, simplemente saber colocarte en la bicicleta, y dejarte llevar por el terreno, y disfrutar de cómo bota tu mountain bike. Y es por eso, como os digo, que me gusta tanto. También me gusta mucho el paisaje, ya que estamos rodeados de bosque, y como os he comentado antes, estamos a escasos, a menos de un kilómetro de la ciudad, ¿no? De la ciudad de la que viene a ser la provincia de Barcelona. Y es una tiradera que podéis hacer en tres minutillos, si vais muy rápido, dos o tres minutillos la podéis hacer. Aquí, como os digo, os he elegido este vídeo, porque tenemos a David delante, veis cómo reacciona su bici al terreno, y es la verdad que muy interesante ver cómo reacciona la bici de alguien delante tuyo, ya que a veces en primera persona no se puede ver tal y como es, en realidad, ¿no? Como os comento, como veis, el terreno es muy favorable, y pronto se va a acercar este tramo que tenéis que encarar bien la bici, y quizás es el más complicado de la trialera, ¿no? Tenéis que hacer un giro izquierdas, colocando la bici entre dos raíces, que por lo que me han comentado, últimamente se han deteriorado un poquito, por lo que es aún más difícil, y simplemente colocando la bicicleta de forma correcta, vamos a acabar bajando. Yo aquí todo el rato, aunque no lo escuchéis, David me está dando indicaciones desde delante, ahora derecha, a la izquierda, ahora vigila el árbol. Y la verdad que así todo se hizo mucho más llevadero, y me animó a volver a venir, y como habéis visto en el flashback de antes, hacerla mucho más rápido. Aquí vamos a llegar ya casi a la final de la trialera, con una parte donde no se aprecia, pero la pendiente es mayor. Aquí David me dice, este es el final de la trialera, tenemos dos opciones, la primera, que es la que hizo él, y yo le grabé, que es tirarse directamente por el barranco, ¿no? Aquí no se aprecia la dificultad, y ahora os lo pondré un poquito más ampliado, pero ya os digo, cuando estéis ahí delante, impone bastante el barranquito, la bici se te pone bastante vertical, y tenéis que saber encarar bien. Y la segunda alternativa, para los más novatillos como yo, es obviar el barranco, girar a la derecha, y seguir un poquito la pista en línea recta, hasta que nos encontremos una bajada. Aquí David me acompañó, me dijo, mira, tú baja por aquí, y me esperas abajo, y me grabas, y dice, perfecto, dice la variante sencilla y en la complicada. Aquí en esta variante más sencilla vais a ver una pequeña zona boscosa, escasos metros, con un giro de 180 grados a izquierda, donde como veis, se me ve el sillín porque hay que agachar bastante la cabeza, porque hay un árbol que nos da en la cabeza si no agachamos. Pero igualmente, los dos tramos acaban en el mismo sitio, que es en este descampado, al ladito de la ciudad, como os comento. Os dejo tracks en la descripción, y ya me comentaréis si la habéis hecho, si la vais a hacer, y nos vemos en dos semanitas. Adiós. ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento!